¿Podemos hablar de Rewind? Va, me parece bien. Es verdad, hay polémica. El Rewind es gente diciendo que ha sido el peor Rewind hasta el momento. ¿Qué opinan? A mí me parece que es un... Ha sido un Rewind brutal a nivel de producción, pero de guión, yo tal, yo lo estuve viendo con una cara de poker face horrorosa, en plan... Sobre todo, el mayor problema que yo veo es que como tú no seas un niño de 12 años que ve series que no tiene nada de malo ser un niño de 12 años, pero me refiero... Como tú no seas un chiquillo que ve Tortilla, ni estas cosas de Minecraft y tal, no te enteras, yo no me enteré de nada. Alguien que no haya visto series de streamers, de youtubers, no se enteró de nada. A ver... Creo que estás exagerando un poco. A ver... Vale. Yo creo que el problema que ha tenido el Rewind es que es el Rewind más... Se han centrado demasiado en que quede épico visualmente hablando que en las referencias. Es decir, creo que un punto del Rewind hispano es que no se... Prácticamente no faltaba nada. Estaban todos los memes y si no podían hacer un sketch para cada meme, había partes en las que metía como recopilatura en el que metía 800 memes de golpe. Entonces era la polla porque tú había memes que se te habían olvidado, pero que recordabas gracias al Rewind y era como hostia, ya ves. Pero se han centrado en momentos en específico y los han ampliado y ampliado y ampliado que han dejado... Sí, muchas cosas. Que desde mi punto de vista las mejores escenas son Jordi Wilde Jordi Wilde. Y la parte de Dillo Juan. ¿Por qué? Porque son sencillas sketches y directos. Y la del Elden Ring porque es Elden Ring. Pero me refiero... No se han comido demasiado la cabeza. Ha sido una escena que sí, con producción, pero sencilla, rápida al punto con el meme. Sí, encima mucho combate, mucho combate innecesario. Sí, mucha velada. Y se han echado en falta cosas que no se ponían por falta de huevos, tío. Mira, se han echado en falta varias cosas. La primera es que tengo que pagarlo. Lo han puesto, lo han puesto, lo han puesto. Hay un detallito de... Pues un detallito no. Eso era un sketch. Eso era un sketch. Tenía que haber hecho un sketch. Eso era un sketch. Y luego, segundo, había que hacer Cacibipi. Había que echarle huevos. Pero claro, como Chocas... Y dirá que yo quiero mucho a mi pollo llorón, pero había que echarle huevos y hacer algo de Cacibipi, tío. Eso porque han sido... Tío, los descojones más grandes de este año han sido el Willy Vegetta, que sí estaba, el Willy Grefg, que sí estaba, que no me quejo. Pero han faltado Cacibipi y el Calvo los cojones. Ha faltado. Ha faltado. Yo creo que el año que viene lo van a hacer... O sea, creo que la gente ha exagerado poniendo como que es el peor Rewind. Pero es el Rewind en el que más ha faltado... En plan, que se han centrado demasiado en... Han perdido ese. Un Rewind... Creo que se han centrado en optimizar demasiado el dinero, porque ahora han pasado de tener el anterior Rewind unos cuantos miles de euros, unas decenas de miles, a este... Rewind, creo que... ¿Cuánto dijo TheGrefg que busó? ¿300k? Creo que escuché algo así. Era broma. Era broma, era broma. Ah, vale. ¿Cómo va a poner 300k, idiota? Yo qué sé, en plan, no me extrañaría, pero me metieron mucha pasta muchos streamers, eh. O sea, hubo mucha pasta. Pero yo creo que es innecesario. O sea, yo veo, por ejemplo, el de 2020, que seguramente tenía mucho menos presupuesto que el de 2022, pero igual... Pero si es que os miráis... Pero si es que os miráis el MemeWind de Mordo, que es un vídeo que ha hecho el hijo de puta en su puta silla con el puto Sony Vegas, y es 50.000 veces mejor que el Rewind. Es que eso es lo que tiene que tener un Rewind. Un Rewind tiene que tener, desde mi honesta y humilde opinión, tiene que tener las cosas que tú digas y las veas y digas, jaja, eso verdaderamente pasó este año. Tiene que tener memes y productos culturales, ya sea referencias a películas, series, videojuegos o cosas que hayan salido ese año y hayan tenido cierta popularidad. No putas series de Twitch y de YouTube, que sí, que está bien la referencia. Aparte, yo entiendo que haya sido así porque si esta gente te ha pagado el Rewind, normal que le tengas que hacer el COI luego en el vídeo, ¿no? Es lo... Y eso debe ser que no lo iban a hacer, eh. A pesar de que tal, lo dijeron que no... Pero podría combinarse todo, en plan, mete los memes, mete las referencias y mete también los momentos COI con las series porque es totalmente entendible que lo tengas que hacer. Pero al final está cayendo en el mismo error que le pasó a los YouTube Rewind oficiales, que pasaron de ser esto, el conjunto de referencias a la cultura pop que todos podemos entender y decir, jaja, eso pasó, a ser un espectáculo de mira este famoso, mira este famoso, mira este streamer famoso, mira este streamer famoso, lo reconoces, ah, pues qué pena que no, porque aquí hay otro más. Y no te olvides de viva la humanidad, sois todo malo, muerta el diablo. Sí, niños, recordad hablar con la E. Viva la diversidad. Me pareció aburridísimo, tío. A mí me pareció muy aburrido. Cuando te metían... Perdóname, Matt, que ya voy a terminar solamente y quiero acotar cuando... Que por eso se murieron los rewinds estos de YouTube. Me acuerdo de la turra, me acuerdo de que en un rewind de estos YouTube oficiales había una hoguera y te metían una turra de racismo, de racismo y de identidad de género, pero que parecía una charla de instituto. Ese fue de hecho lucha, ¿no? El último, el último. Te metía un turrazo, tío, eso era comedia involuntaria. Ya está, Matt, perdón. A mí me pareció muy aburrido. A ver, está guay, muchas lucecitas, muchos efectos visuales y tal. La verdad, la apoya a nivel de edición, pero me pareció aburridísimo y lo que no entiendo es por qué casi la mitad del vídeo es la batalla de los píxeles y mal. Es algo que no voy a entender. A ver, es que habían contratado tanta gente para ponerle ropa de época, había que hacer algo con eso. Lo gracioso es que fue un evento tan tocho pero que dirigió Rubius y Rubius no sale en el Rewain, entonces pierde un poco el impacto, en parte, Pero bueno, fíjate que yo llevo, yo seguí a Alec Molón desde 2016 y yo he visto todos los Rewains que ha hecho desde siempre, desde el principio y me hace más gracia el Rewain de 2019 que él hizo con recursos en su puta casa aquí en Valencia y con cuatro streamers que le enviaron vídeos, Grefg que le envió un vídeo y no sé qué y que parodiaban un poco el Rewain de YouTube, me parece más gracioso, no mejor, porque mejor si hablamos de aspectos técnicos ni de coña, pero más gracioso ese Rewain que el de este año porque es que el de este año son dos escenas salvables. Ese es el problema que tiene. Las cosas, por algún motivo, cuanto más se profesionalizan, suele perder un poco de esa calidad. Se pierde la esencia. Yo no quería decir esencia, no lo quería decir. Estaba usando otra palabra. Pero una cosa te voy a decir, Matt, también hay que tener en cuenta es que el punto de impacto de, hostia, cuántos youtubers juntos muy bien editados y un YouTube Rewain ha perdido ese impacto porque ya son varios años. Entonces, ya se espera que el Rewain sea la polla. Es el punto. Creo que ella también ha perdido un poco de hype en ese aspecto. Pero yo creo que el año que viene lo van a mejorar. A mí no me lo parece. A mí, yo qué sé. Cuanto más cutre, por ejemplo, cuanto más cutre vaya a ser el vídeo, más me va a gustar, tío. Porque parece que lo ha hecho alguien en su casa, tío. Eso es lo que me gusta, tío. Yo, si quiero ir a ver una película o un corto, tío, lo voy a ir a ver a... Es una camiseta de Mikey. Es una camiseta de Mikey. ¡Ay, ay, 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 hijo de puta! pero... Madre de Dios. Es bonita, me gusta, me gusta. Yo creo que precisamente lo compré cuando no me había leído el manga. ¿Qué te va a gustar, Darka? Yo... Lo compré cuando no me había leído el manga, lo juro. Belce, Belce, el otro día estaba viendo el opening 2 y llegué a la conclusión de que es mi mayor gusto culpable. Me parece una puta mierda, es lo peor que he visto en mi vida prácticamente, pero me encanta hablar de Tokyo Revengers. Me encanta hablar de Tokyo Revengers. Me flipa. Súper random. Bueno, yo le quiero decir que creo que el punto del rewind es que hagan cosas absurdas, súper editado, que eso es lo que le hace gracioso. Pero en este rewind ha sido como todo muy épico. No estaban haciendo algo absurdo muy bien editado. Creo que ahí estaba el problema. Pero bueno. Sí, a ver, la parte del casco de Virus estuvo guapa, que me quedé en plan qué cojones. Sí, pero eso es un meme muy de nicho como para meterlo en un rewind desde mi punto de vista, porque no se hable tanto de eso. No, pero el puto es el puto momento más peak de todo Twitch de la existencia. Sí, pero lo del casco se habló un poco por Twitter, pero no fue tanto revuelo como para meterlo en un rewind, creo yo. Porque hay mucha gente, yo he visto a mucha gente que no se han, o sea, gente streamers que no lo han pillado. Eso. Entonces me refiero, fue como una pequeña polémica que hubo, pero no me parece como tanto como para que ese sea el punto de la pelea de Virus y Momo. Cuando realmente fue la mejor pelea, supongo que tuvieron que improvisar porque Momo no estuvo, básicamente. Pero si al que no se le veía era precisamente a Virus. Claro, es que tú no sabes qué es Virus, menos que te fijes o porque entiendas la broma. Si tapas esa Momo, pues sí, pero es que al que tapas es a Virus. Y no estaba ni Momo peleando contra Virus. por eso. Creo que... Tiene sentido que le tapas en la cara a él, pero a Virus. Ya. Sí, pero bueno, no sé. Fue un poco happens. En el barco, tío, es un perrito. Yo creo, yo creo que yo creo que en términos generales a la gran mayoría de gente le pareció a nivel de guión y de esto bastante mío, porque yo, por ejemplo, es el único rewind que no he rewatcheado. Le pareció, a la mayoría de gente le pareció mid o incluso gente que le pareció fétido y luego supongo que a los niños que habrán visto las series o no niños, digo niños que suena ofensivo, pero es que vamos a ser sinceros en plan, la consumición de estas series masivas es por parte de chicos, tú lo normal. No pretendo ser con eso peyorativo. ¿Tú no te viste Carvalán? No, supongo que los chiquillos, claro, se lo pasan súper bien y tal, las series, esto, lo otro, pero el resto pues estábamos poker face. Poco más que se pueda decir. A mí no me gusta Final Fantasy, Lordia, me cago en tu puta madre, a mí no me gusta Final Fantasy. ¿A quién le gusta? A mí me encanta, los jugué todos. Darkrai, nunca te dejes barba, si eres español genérico. Ya, ya lo sé. 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 Gracias por ver el video.